Música 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 Y es que yo, desde que no estás, no sé, nada voy a hacer, ¿por qué? Solo ser peor, como no lo que encuentras a mí, y es que yo, desde que no estás, no puedo encontrar, algo que me aline, este dolor, soy duro, pienso en ver, ¿cómo voy a hacer para verla a mí, por favor, si es mi pobre corazón, no sabe de mí, si no siente tu calor, se niega a ser feliz. Música Este pobre corazón no sabe vivir, desde que te fuiste, no tengo vida, en mi vida solo es para ti. Este pobre corazón no sabe vivir, desde que no estás, no me pasó, tal como si fuera un sueño y no quiero sufrir más. Este pobre corazón no sabe vivir, desde que no estás, y cada noche busco tu revuelta, cuando me doy cuenta de que te perdí. Música Música Este pobre corazón no sabe vivir, desde que no estás, no tengo vida, en mi vida solo es para ti. Música 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 Música